Estamos, estamos, estamos. Bienvenidos muchachos al segundo episodio del podcast de BlogAlbo. De este nuevo formato que estoy trayendo al canal. Espero que les siga gustando como les gustó el primero. Que fue bastante apoyado. Mucha gente dejó sus comentarios, participó, dejó su opinión respecto a lo que comentamos en ese podcast. Que les dejo aquí arriba el link para que puedan ir a verlo. Para que puedan interiorizarse en este nuevo formato que va a estar trayendo en BlogAlbo. Espero que les guste. Tome muchas de sus recomendaciones. Como por ejemplo que voy a traerlo con cámara para que todos pudieran ver y esto. Así que yo tomo en consideración muchas de sus opiniones. Así que ya la estamos aplicando inmediatamente. Que lo primero es que tenga cámara. Mucha gente dijo que pusiera imagen y diferentes cosas. Porque este formato lo voy a traer solamente en audio. Pero dije mejor, traigámoslo con cámara inmediatamente. Para que avancemos mucho más rápido. Y a la gente empiece a tomarle mucho más cariño a este nuevo formato. Que es mucho más largo. Donde podemos hablar muchas cosas. Muchísimo más relajado. Donde podemos meternos más profundamente en diferentes temas. Y no tan rápido como lo hacemos en los blogs que estamos trayendo. El jueves también espero un nuevo blog. Que va a estar hablando de un tema muy importante. Y por lo mismo de que ustedes han sido muy partícipes de lo que fue el podcast anterior. Donde dejaron sus comentarios, dejaron sus preguntas. Por ahí me dejaron una pregunta que voy a desarrollar. Y que va a dar pie también para hablar del tema que vamos a traer hoy día. Que es el super clásico. Vamos a hablarlo en extenso. Para que estén atentos. Para que siguen pendientes de todo lo que vamos a hablar. Lo otro. También al final de este video van a estar un montón. Pero un montón de saludos pendientes. Que tenía con muchos suscriptores que me han dejado comentarios. Que me han pedido saludos. Que no he grabado camino al estadio. Por lo tanto no he podido mandarle los saludos en eso. Así que al final de este podcast va a haber un montón de saludos para todos los suscriptores. Que me lo han pedido. Para dejar esa duda saldada. Y puedan dejar sus comentarios para el próximo video que voy a traer. Yo creo que va a ser para un próximo podcast. O para un camino al estadio del super clásico. Que ahí vamos a estar viendo. Así que por favor dejen sus comentarios acá abajo. Y dejen sus saludos. Quien quiera saludos. Yo se los doy tranquilamente en un próximo video. Y entrando en materia. Un suscriptor dejó un comentario. Que creo que va mucho en relación a lo que tiene que ver con el super clásico. Se habló mucho del tema de por qué darle descanso a paredes. O mejor dicho no darle descanso. Y no llevarlo por el tema de la tarjeta amarilla. Como era paredes, baldía. Entonces me dejó una pregunta que la tengo por aquí. Para que ustedes vean esto mucho más relajado. Así que para que no piensen que esto va a ser mucho más rápido. Esto es mucho más relajado. Vamos viendo sus preguntas. Y la tengo por aquí la pregunta que es. Primos in the house. Se llama el suscriptor. Dejó, dijo. Nos preguntaba que. Que es la decisión. Que le me parecía la decisión de dejar a Carmona, Paredes, baldía. Aquí en Santiago. Que no fueran al partido contra Iquique. Y uno puede. Todos somos soldados después de la guerra. Entonces es mucho más fácil hablarlo ahora. Cuando ya pasó el partido. En cuanto. Si uno ve el resultado. Dice que no funcionó. Pero realmente Colo Colo Tivo. Tuvo muchas. Pero muchísimas. Ocasiones de gol. Lamentablemente no se pudieron concretar. Lucas Faro se perdió en muchísimas ocasiones. Algo que. Que lo importante es que está creando ocasiones. Lo que falta ahora es que la empiece a meter adentro. Y analizando ahora el tema de que. Si fue buena o mala decisión. Después del partido. Tu puedes decir que fue mala decisión. Pero pensando en el clásico. Tu puedes decir. Es mejor guardarlo. Son jugadores importantes. Dentro del esquema Colo Colo. Y además hay que pensarlo. Que también hay que darle minuto a los otros jugadores. Que lamentablemente juegan muy poco. Y cada vez que juegan. No rinden. No muestran las capacidades que deberían tener. Para estar jugando Colo Colo. Jugadores que ganan muchísimo. Y resulta que no están. Rindiendo a la cancha. Y por ahí de repente. Tu no puedes decir. Bueno dejemosle descanso a unos jugadores. Llevemos a otros. Que jueguen más minutos los que no han jugado. Y de esa manera. Darles más. Más. Más juego. Más partidos. Para que se puedan acomodar al equipo. Y en alguna ocasión. Si es necesario. Colocar la titular. Que rindan. Pero son tan pocas las ocasiones que juegan. Que cada vez que les toca. Se complican muchísimo. Hay jugadores. Que como el caso de Pinares. Que lamentablemente. Pasan partidos. Muchísimos partidos. Y no logra. Entrar en el equipo. No logra. Encajar. Incluso cuando hay muchísimos más titulares. Que a diferencia del partido anterior. Le cuesta muchísimo. No logra encajar. No logra conectarse con sus compañeros. Y eso le ha traído. Le ha traído que muchos hinchas no le gusten. No quieran que vuelva a jugar. Que pidan su salida. El caso de Maturana. Y otros bastante similar. Muchísimos partidos. Y no ha logrado encajar con el equipo. Que pueda ser uno de los que pueda salir. A final de año. Y va. Lamentablemente ya no va a tener más cabida en este equipo. Y ya se habló. Lo dijo Marcelo Espina. Que hay muchísimos jugadores en el equipo. Que hay que reducir el plantel. Y varios de ellos van a tener que salir. Muchos de ellos van a ser los cortados a final de año. Más o menos uno ya tiene los nombres más o menos claros de los que puedan salir. Va a salir Maturana. Va a salir Pinares. Muchos de los juveniles van a ir a préstamo. Por lo tanto por ahí van a ver el recorte de los jugadores. Que puedan seguir después de terminado el año. Y ahora tú dices. Analizando completamente lo que pasó del partido con Iquique. Honestamente. Era la carta que se quería jugar Tito. Y uno. Qué más puede decir. Sabíamos que. O nosotros ya teníamos claro. Yo creo que la mayoría tenía clara. Que si dejaba a estos jugadores aquí. Siento. Dos, tres o cuatro. Sabíamos que podía pasar esto. Que a Colo Colo le iba a costar muchísimo más. A pesar de que tuvo ocasiones. Le iba a costar mucho más. Y eso se vio reflejado. Porque en el partido allá en Calama. Contra Iquique. Todos esperamos que esas cosas no sucedan. Que si hay que dejar jugadores aquí en Santiago. Hay que hacer un poquito de rotación. O en este caso que era principalmente por la tarjeta amarilla. Esperamos que los otros jugadores funcionen. Y eso lamentablemente en Colo Colo no ha pasado. Y nosotros sabemos que si se vuelve a hacer. Ya sea por lesión. Ya sea por darle descanso. Por tarjeta amarilla. Si se quiere hacer de nuevo. Si se quiere hacer de nuevo. Nosotros sabemos que. Va a haber complicaciones para Colo Colo. Va a haber muchas complicaciones. Muchas. Si bien. Pueden haber complicaciones. O sea. Se pueden crear muchas ocasiones de gol. Nosotros sabemos que. Igual hubo una complicación en el sistema de juego. A pesar de Colo Colo. Como digo. Se creó muchas ocasiones. Lucas tuvo varias. Hay que mejorar. O aprovechar esas pequeñas ocasiones. Para que no se note. Que el equipo. A pesar de no tener a los jugadores titulares. Igual pueda ganar. Y por ahí. Yo creo que hay que ir mejorando. Que ese es el mayor problema. Que ha tenido Colo Colo. Cuando salen algunos. Baja muchísimo su rendimiento. Pero esto. Todo fue pensado en el clásico. Y es lo que. Yo creo que todos queremos hablar. Todos estamos esperando este partido. Los clásicos. Hay que ganarlos sí o sí. Y si tú dices. Pudo haber quedado afuera. Estos jugadores. Valdivia. Pudo haber quedado paredes. Pudo haber quedado Carmona afuera. Si tú pones. Pones esto. Esta. Esto. En lo que posiblemente. Podría haber pasado. Tú dices. Si. Contra Iquique. No pudimos. Jugar bien. No pudimos tener tanta ocasión. No pudimos ser totalmente superior. A pesar de que jugamos. Subo. Tuvo buenos minutos Colo Colo. A pesar de eso. No lo logró ganar. En una de esas Colo Colo. Se la juega. Y lo han llevado a todos sus titulares. Juega el partido. Le quedan afuera. Varios titulares. Por la tarjeta amarilla. Y ahí resulta que viene el clásico. Y tú dices. Le podemos ganar o no. Si vamos con un equipo. Semititular. O. Contra la U. Le vamos a ganar o no. Entonces ahí uno tiene que. Decidir. Y en esa decisión. Tito Tapia decidió. Guardarlo. Jugárselo todo con el clásico. Ganar el clásico. Y seguir con la paternidad. Que todos queremos que continúe Colo Colo. El equipo titular. Es totalmente superior al de la U. Eso tenemos muy claro. Que es totalmente superior. Y vale. Si. Vale la pena. Guardarlos. Para. Poder ganar el clásico. Para poder mantener la paternidad. Si. Porque Tito Tapia. Un entrenador que viene súper cuestionado. No por los resultados. Sino porque. Hay mucha gente. Que no le gusta su juego. Hay que ser realista. Hay gente que no le gusta. Y. Y Tito Tapia no quiere. Que siga. Que lo sigan cuestionando más. Por lo tanto. Si. Arriesga un súper clásico. Arriesga ese partido tan importante. En el monumental. Arriesga la paternidad. Realmente se le complicaría. Por más que. Que nosotros sabemos. Que Colo Colo. Está súper bien encaminado. En la Copa Libertadores. Con el resultado que tuvieron de local. Sabemos que. Si. Se le complica. Si. Perdía. O empata. Si pierde. O empata. Y el súper clásico. Tito Tapia sabe que se le puede complicar un poco. Por lo tanto. Él decidió. Mantener las cosas tranquilas. Lamentablemente. Se nos aleja la. El campeonato. No está tan lejos. Se puede igual alcanzar. Pero. Se complica un poco más. Y Tito Tapia tomó una decisión. Que es ganar el súper clásico. Y creo que. Todos sabemos que hay que ganarlo sí o sí. Todos sabemos que hay que meterle. Hay que proponer un mejor juego. Que Colo Colo lo tiene con sus jugadores titulares. Colo Colo tiene. Un sistema más o menos claro. Con los jugadores titulares. Y que puede sacarle mucho rendimiento. Y puede hacerle muchísimo daño. A la Universidad de Chile. Y que solamente. En estos dos últimos partidos. Ha jugado un poquito mejor. A ver. La realidad. La realidad. La realidad. De la Universidad de Chile. Es que. Las ocasiones que ha tenido. No las ha podido. Aprovechar. Y se les dio contra una española. Que las que tuvo Ángel Enrique. La echó adentro. Esa es la única diferencia que tiene. Pero en tanto. Al subsistema global. No es mayor. No es superior al de Colo Colo. Para nada. Colo Colo tiene. Individualidades. Muchísimo más fuertes. Valdilla. Paredes. Barrio. No sé. Baeza. En defensa. Los tres atrás. Son unos perros. Que no van a dejar pasar a nadie. Por lo tanto. Individualmente. Colo Colo superior. Y además. Como sistema. Con los titulares. Es muchísimo. Pero muchísimo superior. Y eso se va a notar. El día sábado. Se va a notar muchísimo. La presión que le va a meter. La hinchada. La presión que le van a meter. Los jugadores. A la gente de la U. Entonces. Si. Si se. Si se. Si se piensa. Que. Que. Que se hizo mal. Lo de dejar. A los jugadores. Aquí en Santiago. Algunos les molesta. Porque se perdió en Quique. La verdad. Es que muchos van a estar contentos. Por lo que es el Super Clásico. Y ganar el Super Clásico. Y enfocarse en eso. Para. Ir con la moral bien arriba. Para poder ganar después. Allí en Brasil. A Corinthians. Entonces. Creo que. Todo. Todo. Lo que. Lo que pasó esta semana. Que fue. Yo creo que fue enfocado realmente. A un Super Clásico. Que. Ir con un Super Clásico ganado. A jugar a Brasil. Es una motivación tremenda. Pero tremenda. Y eso. Hay que. Hay que. Hay que verlo por ese lado. Hay que verle el lado. El lado bueno. A esto. A esta decisión. Porque. Que si nos podemos ver el lado mal. O que el resultado. Nos vamos a ir. Enredando mucho. Nos vamos a ir. Confundiendo. Vamos a ir perdiendo el norte. Lo importante es que. El enfoque es la Copa Libertadores. Pero. Para ir muchísimo más enfocado. Muchísimo más motivado. A jugar la Copa Libertadores. Es importante que podamos ganar el Clásico. Y Colocor lo tiene. Colocor tiene individualidades. Muy superiores sobre la U. Que ahí me enredo un poco. Y. Sobre todo. Que Colocor lo va. Va. Va a mantener un esquema. Todos sabemos el esquema que ya. Planteó contra. Contra. Corintian. Después lo planteó contra San Luis. Que con los tres detrás. Cuatro en medio. Más Valdivia y todo arriba. Y que le va a dar una. Un. 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 Va a subir oir de la U. Colocor lo va a estar muy adelante. Va a estar parado. Muchísimo más adelante. metiendo muchísima presión sabemos que a Tito no le gusta tanto la presión pero el sistema hace que Colo-Colo siempre esté un poco más adelante y que los carrileros por fuera como es Damian y como es el Torta van a estar súper arriba van a estar tirando centro van a estar entrando por detrás de los laterales de la U por lo tanto nosotros sabemos que de acuerdo a este sistema que ya tiene Colo-Colo y que va trayendo Colo-Colo va a dar mucho fruto en este clásico además ya se está hablando que Pave estaría como una posible opción para el Superclásico que también es bastante bienvenido que pueda volver a jugar entonces tenemos ciertas cosas que nos hacen pensar que somos totalmente superior a la Universidad de Chile y que le podemos sacar muchísimo rendimiento a todo este equipo para ir con la moneda de arriba a enfrentar después a Corintan yo creo que si o si se va a ganar el clásico Colo-Colo tiene un sistema muchísimo más trabajado tiene jugadores con mucha experiencia con muchos clásicos encima y y va a poder darle un mejor sistema y va a poder entregar un mejor fútbol un fútbol muchísimo más superior para poder ganar el clásico y mantener la patenidad con la gente de Unicidad de Chile así que nada yo creo que aquí ya englobamos todo lo que había que hablar juntar lo que era partido de Quique con lo que con lo que pueda llegar a suceder en el clásico contra la U este día sábado así que nada yo creo que la gente vaya a disfrutar vaya a pasar un buen partido sabemos que los jugadores se van a entregar por completo para ganar este partido tenemos muchos jugadores que han ganado todos yo creo absolutamente todos han ganado clásicos salvo Damián que el único que no ha jugado y que no ha ganado un clásico jugando por la mayoría ha jugado ha ganado de de visita y de local entonces el equipo es un equipo muy experimentado muy bien con una mentalidad súper superior en cuanto a clásico y eso va a marcar muchísimo la diferencia para poder ganar el partido este día sábado yo creo que con eso vamos terminando no sé cuánto tiempo llevamos voy a ver primero llevamos poco tiempo todavía no podemos agregar un par de cuchitas más en cuanto al clásico esperamos que que Lucas se destape en el clásico creo que es la oportunidad para que Lucas pueda concretar todas esas ocasiones que ha tenido ha tenido muchísimas lo que es bueno es súper bueno que tenga bastantes ocasiones y que las pueda concretar en cuanto a crearlas en gol convertirlas en gol sería lo mejor y si hay en un clásico muchísimo más nosotros sabemos la la categoría que ha tenido Lucas Vargo en los clásicos y eso eso se respeta mucho se valora bastante se recuerda muchísimo por todos los clásicos el colazo de Lucas en el Monumental desde mitad de cancha todos lo recordamos por lo tanto si se destapa ahora sería grandísimo ir con la moral arriba para jugar la Copa Libertadores por lo tanto sería bueno este partido especial para Lucas ha tenido muchas ocasiones y este momento es para concretarla para él sabemos que está en un nivel superior está en busca del récord además bien estos dos vienen ayudados por un Valdivia que viene con con un nivel espectacular en cuanto a lo físico en cuanto a lo futbolístico con sus pases en profundidad que ha hecho mucho daño en esta temporada así que creo que todas las piezas dentro de este esquema de los once titulares que tiene Colo Colo creo que todos todos cumplen una excelente función y se le pueden agregar ciertas piezas durante el partido y cómo se comporta el partido el partido claro que sí en el caso de si está por lo menos un 90% se puede agregar durante el partido también si está Pájaro Valdés también se le puede agregar durante el partido por lo tanto todas estas piezas van a ir sumando hay jugadores que lamentablemente no pueden entrar en Colo Colo ya lo mencionamos al principio pero los del once titulares se le puede sacar mucho provecho para ganar el clásico yo creo que ahora sí vamos terminando lo importante era hablar del super clásico lo importante era explicar que estábamos súper bien preparados que a pesar de que de que se pierde el partido anterior la decisión es para ir a ganar el clásico y ir con la moral bien arriba a pelear la la Copa Libertadores que es el objetivo que todos queremos como hinchas también les dejo planteado para el día para el día jueves voy a subir otro vídeo con algún tema súper importante solamente les quiero decir que se va a llamar blanco y negro nunca pierde un tema muy importante con el tema de la entrada ha pasado algo ha pasado varias cosas y nadie se da cuenta y simplemente juega con la pasión del hincha así que para el día jueves va a haber un vídeo respecto a eso un blog va a hacer algo súper particular súper preciso respecto a eso así que los dejo invitados para ese vídeo también y y nada po los dejo invitados para que dejen sus preguntas sus comentarios recomendaciones todo lo que quieran en los comentarios participen porque lo voy a estar leyendo voy a estar tratando de responder sus preguntas en el próximo podcast de Blogalbo la intención es que también podamos empezar a conversar con gente traer gente para poder conversar de Colo Colo y hacerlo un poquito más largo pero ya no solo sino con alguien acompañado y poder conversar un poquito de fútbol y lo que respecta a Colo Colo los dejo invitados para que para que se suscriban compartan y además dejar sus opiniones dejen sus opiniones aquí todos somos escuchados aquí todos son bienvenidos para abortar en este nuevo formato del podcast de Blogalbo y nada y nada lo último que faltaba los saludos los tengo aquí anotados no me podía ir sin saludar a toda la gente que apoya el canal aquí están tenemos a todos los saludos aquí mira tenemos a abarro amaco89 alejandro vargas alexander omg que creo que varias veces lo saludaba también eh denis marrones guillermo salas tomás soto amaro gonzález josep trece huerta creo que debe ser mati pro y hay uno que se llama somos los mejores dibujantes buen nombre se pusieron eh así que nada un saludo para todos ellos si quieren que les mande un saludo déjenlo acá abajo y nos estaremos viendo en la próxima edición de un podcast del tercer podcast de Blogalbo así que los dejo invitados nos estaremos viendo en una próxima ocasión y solamente compartan comenten, suscríbanse y denle me gusta nos vemos en la próxima edición del podcast de Blogalbo chau chau chau